Buenos días, soy Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos, ORH para los amigos y todos vosotros sois muy cercanos. Bienvenidos a esta nueva sesión que en esta ocasión organizamos con Flexo, compañeros de viaje ya en otras sesiones anteriores. Representa a Flexo Carmen Espinilla, es la experta en compensación de beneficios de esta compañía. Bienvenida Carmen. Muchas gracias Maite. Pues vamos a tratar un tema interesante en la medida en que muchas de las compañías que hoy os habéis inscrito, las personas que representáis a estas compañías que os habéis inscrito a esta sesión, pues estáis inmersos en ella. Y es cómo dotar a vuestros planes de compensación flexible de herramientas que los hagan además verdaderamente manejables, gestionables, apreciados por los empleados y que a los departamentos de recursos humanos les liberen de ese tiempo que últimamente decimos que tiene que ser para cosas mucho más estratégicas. Bueno, pues para eso contamos con dos empresas que ya tienen un recorrido trabajando con estos sistemas y que quieren compartirlo con todos nosotros. Doy la bienvenida a Arantxa Morales, ella es controller de la dirección de personas de Ibermutua. Bienvenida Arantxa. Muchas gracias Maite, un placer. Y Alberto Huertas, él es responsable de administración de personas, compensación y beneficios de AFLELU. Bienvenido Alberto. Buenos días, muchas gracias. Sois dos compañías muy diferentes en actividad y también en tipología de compañía en cuanto a número de empleados y yo creo que la sesión puede ser muy interesante porque además yo tengo preparada aquí una batería de preguntas que voy a complementar, lo voy a intentar hacer con la que todos vosotros, las que me queráis hacer llegar. Como siempre, os recuerdo que lo podréis hacer bien a través de la opción del chat, de la herramienta de Zoom o bien de la opción de preguntas y respuestas. La opción que os sea más cómoda yo la recogeré e ir introduciéndolas en la conversación porque aquí lo que no vamos a hacer es una presentación detrás de la otra para conocer el caso de AFLELU o el caso de Ibermutua, sino que vamos a establecer una conversación para profundizar en este tema de una forma un poquito más amena y agradable, que es la hora casi de comer. Así es que vamos a ello en primer lugar y yo para estas cosas hoy un poco antigua vamos a empezar con Arantxa, ¿vale? Directamente. Quería conocer un poco cuál ha sido vuestra evolución en materia de planes de compensación, de diseño de los mismos y bueno pues cómo habéis llegado al punto en el que estáis ahora mismo. Que nos dibujéis un poquito en qué consisten esos planes. Vale, bueno para empezar nosotros somos una Ibermutua, es una mutua colaboradora con la seguridad social, como tal tiene una particularidad, bueno no es única pero sí que probablemente sea escasa en el tejido empresarial digamos de este país que es que pertenecemos al sector público, ¿vale? Por como entidad colaboradora. Entonces esto de alguna manera nos limita, nos marca un escenario un poquito más restrictivo en muchos aspectos para establecer pues lo que sería un plan de compensación y beneficios digamos al uso en una empresa del sector privado, ¿vale? Consecuencia de esto, bueno allá por el año 2012 nos empezamos a plantear, ya veníamos padeciendo de alguna manera año y medio de los famosos recortes que por lo menos los famosos en el sector público cuando nos bajaron retribuciones, nos limitaron una serie de aspectos retributivos y de compensación. Entonces bueno, pues una de las alternativas que consideramos viable y que nos podría dar un poquito de luz en ese sentido fue establecer un plan de retribución flexible pues para conseguir que a pesar de la bajada y congelación de nuestras retribuciones tanto fijas como de otros aspectos también que podrían un poco complementar, pues era la única manera que encontramos para que las plantillas pues pudieran un poco adecuar sus percepciones a sus necesidades vitales en cada momento. Entonces bueno, arrancamos en 2013 y hasta hoy la verdad es que hemos tenido bastante estabilidad en ese sentido, tuvo buena acogida el plan inicialmente, hemos evolucionado poquito con los productos y seguimos de momento y con intención de seguir, vaya, la experiencia hemos de decir que ha sido bastante buena. Estupendo en vuestro caso Alberto, esa evolución también fue acompañada de una buena acogida por parte de los empleados, ¿cómo fue ese proceso? Seguro que sí que lo fue porque si no no estaríamos aquí contando con vosotros, está claro. Bueno, inicialmente bueno, comentar que Allen Aflur igualmente también es una empresa del sector óptico, tiene también sus peculiaridades, somos establecimientos sanitarios y tenemos un perfil que tiene paro cero, el óptico, con lo cual evidentemente es súper importante y dentro de la compañía el paquete retributivo que al final ofreces a la compañía, tanto el fijo variable como la parte de beneficio y sobre todo en ese perfil óptico que tiene un paro cero, con lo cual al final tienes mucha competencia y al final tienes que luchar por evidentemente retener al talento, por supuesto, que de alguna manera estén en tu empresa. Entonces nosotros sí que es cierto que la parte de retribución flexible, la verdad que llevamos bastantes años trabajando con ella, yo creo que arrancamos 2009-2010 con ella. Inicialmente creo que durante esa época, bueno, pues todavía la parte de retribución flexible no era demasiado conocida, empezamos con una primera consultora donde estuvimos un año con ellos trabajando, trabajamos principalmente el producto de comida, todavía el de transporte no estaba todavía muy instaurado, creo que estaba en aquellos tiempos la parte de informática, la parte del alquiler, que en aquellos tiempos era súper atractivo, tanto el producto de ordenadores o informática como la parte de alquiler. Y es cierto que estuvimos un año, no tuvimos demasiada acogida en ese momento, quizás por lo nuevo o la novedad de la retribución flexible. Tal es así que dimos de baja o dejamos de trabajar con esto, lo integramos nosotros, lo gestionamos internamente a través de Excel, porque no había mucho volumen. Y luego sí que es cierto que a través de nuestra propia gestoría, años más adelante descubrimos que tenían una plataforma que ellos habían montado con un proveedor de los típicos Odexo, Cheque Gourmet, que habían montado como una plataforma. Pero es cierto que tenía los productos pero no estaba bien configurada, con lo cual lo que hicimos es trabajar con ellos de la mano para evolucionar esa plataforma. Y al final se convierte en una plataforma donde los empleados podían entrar, veían sus salarios, simulaban, veía cómo se quedaba la retribución, podías incluir los productos que quisieras porque tenías la posibilidad de configurarla. Con lo cual, la verdad que durante bastante tiempo trabajamos con ellos y la verdad que muy bien porque te iba adaptando un poco a lo que te iba marcando el mercado. Pero al final toda la parte de retribución va evolucionando. Entonces, creo que hace como dos años dejamos de trabajar con esta plataforma que teníamos en la gestoría y dimos el salto a otro proveedor donde al final nos ofrecía un producto aparentemente bastante evolucionado en el sentido muy atractivo para el empleado, el app con pop-up que te iban saltando, tiraban de una bolsa y directamente podían gastar de transporte o comida sin necesidad de cargar una tarjeta, sino directamente de una bolsa y ellos iban gastando hasta los límites que hay marcados evidentemente por ley. Pero luego nos dimos cuenta y evidentemente creo que es importante aquí la parte de la integración. No tenían una API por detrás, no tenían una parte de integración automática, con lo cual manejar un equipo o un público de 550 empleados sin tener integración, altas, bajas, variaciones, cambios de centro, modificaciones de salario, al final te vuelves loco. Con lo cual estuvimos probando un tiempo y al final decidimos acabar la colaboración con ellos y dar un paso atrás y volver de nuevo con una tragestoría a ese modelo más tradicional de retribución. Y ahora hemos vuelto a dar otra vez el salto, al final todo esto va cambiando en el mercado y queremos trabajar evidentemente en este caso con Flexo, estamos intentando trabajar con ellos, porque al final ofrecen una nueva vuelta a la retribución flexible, donde, por decirlo así, puedes trabajar con las bolsas, haces dueños de los beneficios a los propios empleados y ellos deciden qué quieren tener, qué no quieren tener, si no quiero esto lo doy de baja y lo utilizo en comida. Es una web muy friendly, fresca, fácil de entender, el propio Flexo te da soporte, con lo cual te quita también una parte de gestión administrativa y a la vez te da una nueva visión de lo que ahora se está moviendo un poco en mercado en la parte de retribución flexible y sobre todo es súper importante, ya no solo la retribución, la posibilidad de tener retribución y tener todos los beneficios que puedes tener por ahí dispersos, que los ten todos en una plataforma de retribución y beneficio y de esa forma el empleado pueda acudir ahí y vea todo su paquete retributivo y que ponga en valor aquello que le da la compañía y eso es súper importante, porque al final con esto haces que evidentemente retengas al talento y por supuesto disminuye la rotación. En vuestro caso, Arantxa, ¿qué os hizo plantearos? ¿O bien cambiar o bien buscar un proveedor en concreto que os ayudara? Bueno, en nuestro caso, vuelvo a la peculiaridad del tipo de entidad que somos, estamos sujetos a ley de contratos del sector público, entonces no teníamos más remedio legalmente hablando que volver a sacar una licitación para conseguir el prestador del servicio de la plataforma que teníamos en ese momento. Cierto es que aunque teníamos esa obligación legal, ya la habíamos hecho en anteriores ocasiones y con un cierto carácter de estabilidad, estábamos razonablemente contentos con el propiedad que teníamos y bueno, el engravaje funcionaba, ya en el anterior proceso de licitación no se había presentado prácticamente a nadie más, contábamos un poco con cierta continuidad en ese sentido. Bueno, nuestra sorpresa fue que lógicamente cumplimos con la obligación, sacamos el pliego con un margen a lo mejor un poco escaso de tiempo y nuestra sorpresa fue que se presentó Flexo con una oferta muy atractiva, tenemos que decirlo, y ganó el concurso. Son criterios objetivos, o sea, están ahí publicados, tanto económicos como de prestación de servicios, diferentes aspectos que considerábamos importante evaluar para resolver el concurso y al final lo consiguieron ellos y de momento, pues aunque no era, vamos a decirlo así, no era un cambio deseado, más que deseado, no buscábamos ese cambio, tenemos una obligación legal que cumplir y esperábamos, nuestra expectativa era como de cierta continuidad, a día de hoy tengo que decir que estamos muy satisfechos con el cambio. ¿Cómo apoyan esas funcionalidades que comentabas, vuestra estrategia de compensación? Y esta pregunta es para los dos, primero para Arantxa y luego para Alberto. A ver, un poco lo ha comentado antes Alberto, al final se trata de que, en nuestro caso, insisto, tenemos un macro retributivo muy restrictivo por el tipo de entidad que somos y el contar con una plataforma o un sistema de retribución flexible sí que permite a todas nuestras personas empleadas el conseguir, cada uno en función de sus diferentes circunstancias vitales, el estirar un poquito más, ya lógicamente aprovechando beneficios fiscales, la retribución que perciben por su trabajo. Entonces, al final es una manera igual de retener el talento, de que le den más valor a lo que perciben por el desempeño de su trabajo, porque también les están cubriendo una serie de necesidades, cada uno en su momento vital, que de otra manera, les van a cubrir igual, pero les luce más, por llamarlo de alguna manera, el hacerlo a través de esta vía. Entonces, y también, como comentaba él, tienen más visibilidad sobre, digamos, lo que es su paquete retributivo, aunque nosotros no tenemos toda la parte de beneficios incluida, pero sí que es verdad que de alguna manera muchas personas, por increíble que parezca, todavía, bueno, ven su nómina y a lo mejor, pues, en computo anual, en brutos, no tienen muy claro dónde están. Gracias a la plataforma lo pueden ver y, pues eso, ponen más en valor todo lo que perciben. Ese poner en valor tiene que ser constante. Efectivamente. Porque si no, al final se olvida en el camino. Alberto, en vuestro caso, yo quería, además, que aparte de contestarme esta pregunta que ya ha respondido Arantxa, quería saber, ¿los beneficios son para toda la plantilla? Sí, a ver, efectivamente, bueno, en nuestro caso, un poco ya lo he comentado, al final, este tipo de plataforma o este tipo de convenio en el que nosotros somos más conflesos, al final es porque tú tienes que retener a tu talento y, evidentemente, dar visibilidad a todo tu paquete retributivo. Al final, como lo que no se comunica, no se conoce y lo que no se conoce, al final, genera que el propio empleado desconozca cuál es su paquete retributivo. Siempre pensamos en el fijo o el variable, pero, además de todo esto, el paquete retributivo del empleado y durante toda la vida que dure, evidentemente, la compañía, tiene que conocerlo. Y tiene que conocer si tiene un seguro médico, si no lo tiene, qué vale, qué no vale. Oye, yo no quiero seguro médico, tengo la posibilidad de cambiarlo por otro tipo de producto, perfecto, porque así lo hacemos nosotros y así lo tenemos configurado con la flexibilidad de que yo te entrego algo y tú eres el dueño y señor de decidir cómo quieres manejar ese paquete retributivo y necesitamos una plataforma, evidentemente, que te permita el manejo de esos beneficios tal y como tú quieras, porque, al final, yo te lo entrego, me da igual que te lo gastes en una cosa o en otra, yo lo que quiero es que estés feliz y que, evidentemente, estés en mi empresa a poder ser el mayor tiempo posible, evidentemente, y más en nuestro caso, en el sector de la óptica, que, como os digo, para ofrecer, evidentemente, en un perfil tan demandado y que, al final, pues, ahí, evidentemente, tienes que pelear, por decirlo así, por retener a tu talento, con lo cual es muy importante visibilizar ese paquete retributivo, hacer o dar a los empleados web que sean, evidentemente, atractivas y, en la medida posible, meter tecnología. Nosotros, en todas las herramientas, metemos el Single Sign-On, pues, nosotros que tenemos cuentas corporativas, entramos con Single Sign-On en los empleados de Aflelu, entienda, no es posible que tienen su cuenta personal, pero en el momento que tengamos esa posibilidad, también lo implantaremos, porque, al final, hasta el poder entrar a una web y tener que logarte puede hacer que no entres. Si lo tienes fácil para entrar, vas a hacer que entre, con lo cual es fundamental que todo aquello que se va implementando a nivel tecnología, nosotros, de alguna manera, estemos ahí en la última. Y respecto al tema del paquete retributivo que me comentabas, inicialmente, todos los empleados tienen acceso a todo el paquete retributivo. Por supuesto, a nivel de dirección, por supuesto, tienen la posibilidad de parametrizar y que los directivos tengan acceso a sus beneficios. Pero, igualmente, son los mismos que el resto. Simplemente que pueden tener diferencia que, a lo mejor, tengan otro seguro distinto, que tengan un seguro de reembolso y solo tengan acceso ellos. Pero, luego, el plan de pensiones, cheque de comida, transporte, guardería, igualmente, está para todos. Con lo cual, no tenemos, por decirlo así, limitado el acceso, ni siquiera ni por antigüedad, ni por tiempo, sino hasta una persona que entre temporalmente, desde el primer día, tiene acceso a su plan flexible y a todo el paquete retributivo. Porque, al final, esto no puede ser restrictivo. Al final, aquí, todo el mundo tiene que entrar y tiene que utilizarlo. Y, además, nosotros somos los primeros que, como departamento de personas, estamos aquí, principalmente, para aportar valor, hacer una nómina, hacer un contrato. Esto hay que hacerlo, sí o sí. Pero, por esto, no nos miden, porque este tipo de cosas no aporta valor. Nuestra aportación de valor está en incrementar, mejorar, ir cambiando el paquete retributivo de todos los empleados de la compañía. Y ese es nuestro valor principal como departamento de personas. El resto, tareas que tenemos que hacer, por supuesto. Pero, las puede hacer cualquiera. Por decir así, el valor está, evidentemente, en esa búsqueda, en ir creciendo, en ir evolucionando, en ver cómo está el mercado. Supongo que la elección de la plataforma, yo me lo imagino, y, al final, se trata un poco de ponerse en el lugar del empleado. Es decir, aplicar la experiencia del cliente, desde el propio departamento de recursos humanos, para dar con la herramienta que tú consideras que es la que tiene esa mayor usabilidad. responsabilidad, porque sin ella, yo creo que eso es un punto de partida irrenunciable. Aparte de la, como decías antes, Alberto, pues de la API que tenga detrás para la integración. Y eso me lleva a otra pregunta, por cierto. ¿Cuánto tiempo se tarda en implementar este tipo de herramientas? ¿Más o menos? ¿Quién te contesta de los dos? Me da igual. Ahora ya os dejo. Dejo de decir, Alberto, venga. Bueno, pues, a ver, normalmente, dependiendo un poco de la estructura con la que cuenta, normalmente suele ser rápido. Acabamos nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar con Flexo, te puedo decir que la integración, donde vamos a conseguir un proceso de intercambio de datos entre la gestoría, y evidentemente Flexo, y es un intercambio de flujo de datos diario, donde tiene que saber altas, bajas, variaciones, si ha habido cambio de centro, si hay modificación salarial, y que traiga los campos correspondientes, pues realmente esto en tiempo le va a llevar a la propia gestoría, que tiene un departamento de desarrollo, un mes. En un mes, nos han dicho que ya tendríamos la conexión hecha, y el flujo entre Flexo y Atiza, y es lo que normalmente, perdón, entre Flexo y Atiza, que es nuestra gestoría con la que trabajamos, y para que ese flujo vaya completo. Y esto es muy importante, porque al final es tan importante en el sentido de que si nosotros tenemos que estar manualmente dando altas, bajas, variaciones, perderíamos muchísimo tiempo, y como acabamos de comentar anteriormente, estamos para aportar valor, no para tareas administrativas, con lo cual, todo lo que la automatización o la tecnología te permita, hay que integrarlo y meterlo para que el proceso sea lo más automático posible, y por supuesto, lo más dinámico y sencillo para el propio colaborador. Con lo cual, como os digo, va a llevar un mes, y en principio, si todo va correcto, no tengo prisa en sí por sacarlo, porque lo que quiero que al final es que todo esté correcto, pero lo que es la integración en sí normalmente no lleva mucho tiempo. Al final es un intercambio de información, de los manuales, para integrar por API, y luego, evidentemente, pues una información diaria de lo que hay que ir avanzando, pero nada más. Con lo cual, yo os digo que más o menos a 31 de octubre, por lo que tengo, lo tendríamos hecho. Ahora toca a ti Arantxa. Bueno, en nuestro caso, sí, la verdad que en plazos, al final, bueno, en otra época, digamos, del año, nosotros, bueno, como era, digamos, renovación, que queríamos arrancar a 1 de enero, o sea, que empezase a funcionar a 1 de enero, con lo cual, bueno, retrocediendo, plazo para ventana, para que los empleados pudiesen ir solicitando y demás, nos pilló por las circunstancias que os comentaba antes de lo que es el proceso de contratación, el plazo fue, consideramos que un poco, bastante justo, pero lo cierto y verdad es que funcionó, insisto, fenomenal, nos entendimos con flexo desde el primer minuto, genial, fue todo bastante fluido, y como sí, como en mes y medio, o sea, lo que es la parte tecnológica, como comentaba Alberto, como en un mes, prácticamente, teníamos ya a falta de flecos, de comunicación, de documentación, de procesos, tal, pero en mes y medio escaso, pudimos poner en funcionamiento la plataforma con éxito, vaya, sin ningún tipo de incidencia, funcionó muy bien, el plan, a mí una cosa que, la parte tecnológica estoy muy de acuerdo con Alberto, en que es fundamental, y todo lo que sea posible automatizar, lógicamente, bueno, es casi un deber, hacerlo por la parte que sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos, o sea, lo tenemos todo internamente gestionado, no tenemos gestoría, somos una persona más grande, somos 2.200 personas, entonces, la automatización, lógicamente, es casi, pues eso, un deber, y todo lo que se pueda es impepinable, ¿no? Pero sí que es verdad que también nos parece muy importante todo lo que es el plan de comunicación, el que la gente, cuando les lanzas la primera vez, lógicamente, es toda una novedad, pero luego, cada año, pues de alguna manera también, por lo menos en nuestro caso, esperan esa información, ese correo, oye, ¿cuándo se va a abrir? Porque hay cambios que permitimos, aunque intentamos ser flexibles, pero hay cambios que permitimos solamente una vez al año, entonces, esa parte, para nosotros era casi más importante que lo que es la parte tecnológica, que lógicamente te soporta todo, o sea, es el soporte, es el pilar fundamental del plan en cuanto a la operativa, pero, pero, ya digo, conseguimos que en un mes y medio, en dos meses, prácticamente, pudimos tener perfectamente operativo todo el plan. Claro, eso en troca con la pregunta que le iba a hacer ahora a Carmen, que ya te doy paso a ti, porque una implantación de una herramienta de compensación flex no es solo la implantación, yo creo que esto es un pica y pala continuo, orientado sobre todo a que la adhesión crezca, que, ¿cómo aportáis vosotros valor en esa parte de la comunicación para que la implantación no se quede en eso, en la implantación, y se consiga un nivel de adhesión adecuado, o el deseado por la compañía? Pues aquí tendríamos dos casos, el primero es para una empresa que nunca ha tenido retribución flexible ni ningún sistema de beneficios, y que parte de una situación cero, por así decirlo. En ese caso, lo que hacemos es una campaña donde nos juntamos con los empleados, sea presencial o sea de forma telemática, estudiamos bien el perfil de la empresa para ver la tipología de empleado con la que nos encontramos, que eso es lo más importante, y ver cómo tenemos que dirigirnos hacia ellos. Si podemos hablar de cuestiones fiscales un poquito más allá, o esa parte la tenemos que pasar un poquito más deprisa, o si tenemos que pararnos ahí y explicarles de forma muy pedagógica qué es la retribución flexible, porque muchas veces la baja adhesión se debe a que los empleados, los colaboradores de las empresas no entienden de dónde sale el ahorro, y ellos piensan que en su nómina van a recibir más dinero, por así decirlo. Entonces, cuando piden la primera vez retribución flexible y ven que su neto disminuye, pues es como que les choca y ya no se animan a contratar más. Y luego, si tienen un compañero al lado que les dice, oye, pues yo estoy pensando en contratar esto, pues el mensaje que lanzan no es el adecuado. Entonces, en esos casos lo que trabajamos es en explicarles muy bien qué es la retribución flexible y todas las ventajas fiscales que podrían llegar a tener si hacen un buen uso con ella y maximizan el beneficio. Y luego, por otro lado, pues tenemos el caso como Ibermutua o Aplelu, que ya llevan muchos años trabajando con el plan de beneficios, y ahí lo que hacemos es ver por un lado la tasa de adhesión que tienen y estudiar por qué los empleados que no están adheridos, cuáles han sido los motivos que les han llevado a esto, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces pues Recursos Humanos no tiene tiempo para estar haciendo o diseñando planes de comunicación o interactuando de forma activa con los empleados, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es, pues cuando iniciamos un plan de retribución flexible o un plan de beneficios como el de Ibermutua o el de Aplelu, lo que hacemos es hacer un plan de comunicación de diferentes maneras. Ya webinar y vía presencial también si la empresa nos deja y luego también campañas de mailing. No cada mes para no ser pesados, pero sí las vamos haciendo trimestrales para ir lanzando mensajes al empleado, ¿no? Pues por ejemplo, a final de año lanzamos una campaña de comunicación sobre el seguro médico, contándole las ventajas de contratar el seguro médico. A principio de año lanzamos una comunicación sobre la tarjeta restaurante o por ejemplo también pues sobre la tarjeta de transporte, ¿no? Para promover la movilidad sostenible. Luego, en agosto solemos lanzar una campaña del producto de guardería, explicándoles muy bien todas las ventajas que tienen con la retribución flexible de guardería y con la deducción por madre trabajadora, ¿no? Que hay muchos empleados que desconocen cómo aventajarse de esto. Y así lo vamos haciendo. Luego, también tenemos bastante contacto con el cliente y somos muy proactivos en ir promoviendo nuevos productos que nosotros vamos lanzando o que trabajamos con otros partners, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos lanzado este final de año una tarjeta regalo que estamos promoviendo entre todos nuestros clientes para darles la oportunidad de que si quieren hacer algún regalo a sus empleados puedan hacerlo a través de esta tarjeta regalo. O si, por ejemplo, proporcionan cestas de Navidad que puedan darle al empleado que elija entre una cesta de Navidad clásica o que lo equivalente en una tarjeta regalo para que gasten en un comercio, ¿no? Carrefour, El Corte Inglés, Amazon y darles esa posibilidad y también así incertivar la adhesión porque cuando el empleado a lo mejor entra a seleccionar su cesta de Navidad o su tarjeta regalo pues se anima a contratar otros productos de retribución flexible. Y lo mismo con otros productos, ¿no? Te puedo contar el caso de una empresa en la que acabamos de implantar un producto que se llama Ayuda Studios, una empresa del País Vasco que ya sabéis que el País Vasco tiene una fiscalidad distinta y hace un poco más difícil el tema de la adhesión, pues con este producto lo que esperamos es que los empleados puedan pedir las ayudas que tienen por convenio colectivo a través de la plataforma y así facilitarle el trabajo a recursos humanos que hasta el momento lo estaban haciendo todo por email y son una empresa de 300 trabajadores con lo cual imaginaros 300 emails de empleados con documentos con la selección de ayudas con dudas pues y luego por otro lado con ese producto lo que queremos es que los empleados accedan a la plataforma y se animen a contratar otros productos de su paquete de beneficios entonces en eso somos muy proactivos lo estudiamos mucho y ayudamos siempre al cliente a poder mejorar en la adhesión ¿Quién responde a las posibles dudas de los empleados? ¿La empresa? ¿Iber Mutua o Afrelu? ¿O la plataforma pone algo que canaliza esas cuestiones? En este caso somos nosotros también también digo que siempre es una labor hay empresas que son muy paternalistas donde recursos humanos siempre quieren estar ahí contestando y esa es mi lucha muchas veces con mis clientes cuando empiezan con nosotros de decirles no les respondáis a nada porque todo el trabajo es nuestro y tenemos un equipo preparado para ello nosotros tenemos tres canales habilitados mediante los cuales los empleados se pueden comunicar con nosotros un chat que tienen en la plataforma y que no es un bot o sea es un equipo de personas de flexo que está detrás del chat y responde de forma personalizada lo que el empleado está preguntando y tiene toda la trazabilidad o sea en todo momento el empleado ve cuando nos ha enviado esa pregunta y cuando le hemos contestado luego tenemos un teléfono que conectan directo con nuestras oficinas y también tenemos una dirección de email mediante la cual ellos nos pueden escribir y preguntar todo aquello que quieran es verdad que desde que el año pasado implantamos el chat pues la adhesión ha crecido porque muchos esa barrera de tener que cambiar y escribirnos por email pues ha propiciado que muchos se animen a plantarnos sus dudas de allí y contratar productos eso también es algo que veis vosotros Alberto y Arantxa que en un momento como el actual en el que sí o sí tenemos que maximizar lo que recibimos el neto que recibimos porque las cosas no están como para decir que no a un ahorro ¿están subiendo las adhesiones? en nuestro caso no especialmente también somos conscientes de que tenemos una oferta digamos limitada de productos bueno es que vuestra situación es muy es un poquito particular entonces sí que sí que es verdad que no no hemos notado especialmente una mayor adhesión digamos recientemente por todos los cambios bueno lo que llevamos de ejercicio pues por tema de información y demás sí que ha habido algo más pues por ejemplo el tema del transporte sí que se nota pues por ejemplo a la vuelta de vacaciones siempre hay alguno que se reengancha y así pero no no hemos notado una variación ya digo porque también seguramente porque el paquete o sea los productos que tenemos disponibles no son no son demasiados y no permiten a lo mejor esa flexibilidad nosotros en nuestro caso al final sí que es cierto que también vemos un poco una estabilidad y vemos que el producto estrella evidentemente es el seguro médico el seguro médico es el producto que aparte de que el empleado lo pueda tener como beneficio por la propia compañía luego hay la posibilidad de adherir a cónyuge e hijo dentro de la propia póliza con las mismas condiciones que tiene el propio empleado al final son buenas entonces este es el producto que es el top el que triunfa pero luego teniendo en cuenta que tenemos una población de 80% de mujeres en nuestras ópticas porque al final es el perfil mayoritario y además en una edad inicialmente de tener hijos y vemos que evidentemente tiene hijos la guardería no es de los productos más utilizados cuando además es el de los que más beneficio te puede dar porque al final la guardería tiene un importe alto y evidentemente la base tributaria se nota mucho impacta mucho cuando coges este producto que al final puedes contratar por ahí la educación de tus hijos entre los 0 y los 3 años con lo cual es un beneficio interesante entonces es un poco la lucha diaria sobre todo con la parte de la guardería el plan de pensiones tampoco es algo que al final de momento tenga mucho impacto al final de que te lo puedes deducir del bruto y del neto y aquí no tienes que esperar a hacer la declaración ya estás obteniendo el beneficio y que a futuro pues bueno ya sabemos un poco cómo está el tema las pensiones y bueno echar ahí en una huchita que al final el mínimo son 50 euros es decir los de menos abierto para que el que quiera pueda tener un mínimo de 50 euros lo cual tampoco es una aportación excepcional pues lo puede hacer a través de ahí sin ningún tipo de problema igualmente el tema de la comida sobre todo aquí en oficina que tenemos personas que evidentemente comen fuera cuando yo les veo muchas veces les animo que estáis pagando el dinero de vuestro propio bolsillo porque no cogeis los que os queda de cheques comida y lo cogeis desde ahí porque al final si haces la cuenta te estás ahorrando un mes mes y medio de no pagar realmente todo esto que estás pidiendo si lo pides en todo un año te estás ahorrando un mes y medio y en guardería prácticamente un poco lo mismo y además ya no solo es ese beneficio tanto el ahorro tributario que tienes mensualmente como que tu base tributaria baja porque al final tienes una base en la que aplica mucho menor con lo cual es el doble beneficio tu IRPF baja esto te está haciendo te está ayudando a que tu IRPF baje igualmente el tema de la formación que al final es un producto también muy importante que tampoco tiene mucho uso oye estoy dando unas clases de inglés mételo por el plan flexible que al final puedes tener el beneficio o cualquier otro tipo de cosa que quieras estudiar con lo cual bueno al final es esto hay mucha gente como ha dicho Carmen que yo creo que nos acaba de creer que realmente el beneficio es real o que incluso lo malentiende y luego no se da cuenta pero luego es muy fácil echarle la cuenta oye si cobro menos neto pero quítatelo y ahora vamos a ver el neto que tu cobras y paga la guardería de tu bolsillo y a la comparación restando ahí como te queda y hazlo con la nómina vas a ver que ya de inicio en el mes ya el neto que tienes es mayor que el que hubieras tenido si hubieras hecho de tu propio bolsillo el ejemplo es muy fácil yo siempre en estos casos cuando son un poco escépticos con el tema del ahorro siempre les hablo de un caso personal de hace años que me sucedía cuando quería solicitar las ayudas del alquiler de la Comunidad de Madrid las que dan a los menores de 30 años y mi salario era superior al máximo que puedes percibir para solicitar la ayuda y que gracias a la retribución flexible ese máximo salario al mínimo mío disminuyó y me permitió acogerme a esa deducción porque lo que tiene en cuenta es el salario que tu percibes dinerario y no los beneficios es una labor bastante pedagógica pero nosotros ahí incidimos mucho en que lo comprendan para mejorar la adhesión hace falta mucha pedagogía en el ahorro no solo a corto plazo sino a largo plazo porque lo que has comentado de los planes de pensiones eso sí que exige de verdad una concienciación por parte de todos nosotros como trabajadores que somos y no solo la empresa tiene que hacer esa concienciación o esa pedagogía es complicado pero precisamente yo creo que este es uno de los productos que mayor desarrollo a futuro o consolidación puede tener porque es que sí que es necesario pero ahí hay lo que digo una tarea en la que además fijaros ya esto en todos los beneficios de un paquete de compensación flexible yo creo que la figura del embajador interno del trabajador que ya lo ha aprobado y se ha beneficiado del ahorro es una figura aprovechar en temas de comunicación porque muchas veces es la compañía la empresa la que lo explica como decíais vosotros cuesta que se entienda o cuesta que me crean cuesta que confíen en que esto es cierto pero si lo hace un empleado un compañero es otra cosa vamos con las siguientes preguntas para ir finalizando ¿qué recomendaciones? a poneros a la piel de las empresas que nos están siguiendo o de las personas que están con nosotros y que quieren un proceso de cambio de proveedor ¿qué les recomendaríais? pues yo bueno ahí yo creo que cambia un poco el enfoque como comentaba antes Carmen si es la primera vez o si un poco lo que estás planteándote es un cambio de plataforma de proveedor de enfoque ¿vale? yo por experiencia y aunque resulte muy obvio planificar con tiempo saber qué quieres y intentar hacerlo con un margen de tiempo pues eso razonable para que al final resulte que consigas plasmar qué es lo que quieres qué es lo que puedes y que te dé tiempo ya no solo la parte técnica o incluso la parte más de gestión administrativa que siempre lleva aparejado un sistema de este tipo sino sobre todo la parte de comunicación con tu plantilla para que bueno conseguir que la tasa de gestión sea lo más elevada posible y hacer esa esa labor de pedagogía o sea de verdad hacerla nosotros cuando implantamos la primera vez en el año 2013 hicimos un intensivo lo hicimos tuvimos apoyo por parte de nuestro proveedor en aquel momento pero sí que es verdad que hicimos como un intensivo interno de reuniones presenciales cuando era posible pero también de bueno tipo webinars año 2013 que para hoy ya nos resulta muy habitual después de la pandemia pero en 2013 las conexiones no eran tan entonces reunir a la plantilla de un centro X además tenemos una exposición geográfica elevada tenemos 90 centros en toda España en aquel momento teníamos 90 ahora tenemos más entonces sí que hicimos un esfuerzo intenso para intentar precisamente eso explicarles lo que era el beneficio de todo esto porque bueno seguro médico ya tenían y de hecho todavía hoy tenemos algunas tienen las dos posibilidades el tenerlo flexible o no y todavía hay gente que no aprovecha el beneficio fiscal seguimos es increíble pero bueno ahí está es verdad que bueno no es el importe más elevado para mí el producto esto ya como comentaba Alberto sigue siendo la guardería lógicamente está cotado en el tiempo o sea en tu vida pues cuando te toca te toca y ya está pero bueno por eso digo que para mí una de las recomendaciones más importantes sería el plantearte las cosas con tiempo suficiente como para tener muy claro cómo lo quieres montar dónde quieres ir qué quieres transmitir y poderlo comunicar adecuadamente a toda la plantilla eso sería para mí lo más importante ¿y tu recomendación Alberto? bueno pues mi recomendación en este caso primero como departamento de personas inicialmente tenemos la responsabilidad de estar al día en todo lo que sale en temas de compensación y beneficios con lo cual nuestra labor como tal es estar diariamente escuchando reuniéndonos viendo proveedores viendo que las últimas tendencias y evidentemente todo esto nos va a ayudar en el día a día a saber por dónde tenemos que tirar y por dónde nos tenemos que encaminar y por supuesto nos va a ayudar mucho a qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo pero al final es una responsabilidad principalmente nuestra en estar a la última en la parte de compensación y beneficios y no quedarte atrás porque en esto todo evoluciona evoluciona la tecnología pero evoluciona cualquier otro tipo de campo con lo cual para no quedarte atrás y ser una empresa atractiva evidentemente tienes que estar al día y por supuesto si no tienes todavía retribución o la tienes y llevas años con una misma retribución pues hay que ir evolucionando y hay que ir mirando lo que hay en el mercado e ir cambiando o incluso evolucionando con tu propio proveedor pidiéndole a tu propio proveedor si puede evolucionar y si no puede da el salto no te estanque no pienses que que pereza ahora tener que hacer una migración yo soy el menos perfeuoso para hacer migraciones es decir a mí me encanta lo de las migraciones no me da ningún tipo de miedo porque estoy más que acostumbrado a cambiar de herramientas si la herramienta que hay no me convence es decir si yo hay algo que encuentro sea de beneficio o sea de cualquier otro tipo de herramienta si es algo que me genera problemas a nivel a mi administrativo y me genera trabajo o incluso no es atractivo para mis propios colaboradores o empleados de la compañía automáticamente me pongo a mirar distintos proveedores y a quedarme con aquel que cuadra mejor en la forma de funcionar de mi compañía que eso es importante también encontrar el proveedor que se adapta a tu forma de trabajar como compañía y no ir al primero que toque y no mirar solo precio a veces puede ser el precio no solo el precio mandan este tipo de cosas también manda que se adapte a tu forma de trabajar diariamente a veces puede ser que encuentres a alguien con mejor precio pero no sacrifiques el precio por el hecho de que luego el servicio sea malo porque al final esto es la pescadilla que se muerde la cola vas a tener un problema y vas a acabar cambiándote por lo cual eso es un poco las recomendaciones que yo en este caso pues me daría ir al mercado y preguntar lo que no se puede es tener pereza para ver lo que el mercado te ofrece y aquello que se encaja mejor con lo que estás buscando y esta pregunta o la respuesta más bien que nos ha dado Alberto sobre la importancia de estar al día en las tendencias me lleva a preguntar en cuáles estáis viendo vosotros que son esas tendencias de futuro yo os decía antes de conectarnos a esta sesión que para mí y no soy experta en recursos humanos que los expertos son vosotros pero la verdadera función estratégica de recursos humanos empieza ahora o el reto estratégico empieza ahora y en mi opinión se dice que va a ser en tres áreas una precisamente es la compensación y los beneficios porque es la que canaliza en muchas ocasiones la experiencia empleada y el engagement segundo las relaciones laborales porque no podemos hacer nada en recursos humanos ahora mismo con la normativa que tenemos sin tener a alguien al lado que sea experto en derecho laboral y en tercer lugar la formación y el aprendizaje porque el mundo está cambiando tanto hay tanta innovación y tanto conocimiento nuevo pero estamos al día o nuestra empleabilidad se va por el garete entonces con este panorama ahora ya retomo la pregunta Carmen ¿qué tendencias puedes aportar en la parte de compensación? pues bueno yo creo que al final sobre todo a raíz del COVID las empresas cada vez tienen más competencia en cuanto a fidelizar el talento a mí la palabra retener no me gusta porque parece que estás reteniendo a alguien en contra de tu voluntad pienso que es mejor hablar de fidelizar el talento y pienso que o lo veo yo con los clientes que tenemos que no hay ningún plan de beneficios o de compensación que sea igual al de otra empresa si yo siempre digo que cada maestrillo tiene su librillo y que cada empresa tiene la forma en la que concibe su plan de compensación y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que lo que nuestros clientes necesitan es una plataforma que sea lo más flexible posible porque sus necesidades cambian a lo largo del tiempo y evolucionan seguramente el plan de beneficios que necesites a día de hoy dentro de dos años esté obsoleto y necesites incorporar nuevos productos o necesites buscar la forma de llegar a tus colaboradores de forma más eficaz o más atractiva y eso es lo que nosotros trabajamos aquí pues podría hablar de muchos desarrollos a medida que hemos hecho a lo largo de estos tres últimos años y que ayudan a nuestros clientes a poner en valor su paquete retributivo pues por ejemplo tenemos el caso de una empresa que proporciona un catering a sus empleados y le hemos dado hemos montado una plataforma en la que los empleados además de ver el producto de guardería o el seguro médico pues recursos humanos cada día bueno tienen un paquete ya de catering definido pero si por ejemplo incorporan un nuevo plato recursos humanos tiene un perfil administrador con el cual puede subir ese nuevo plato el empleado lo ve y cada día el empleado solicita a la empresa el catering que quiere recibir en su puesto de trabajo y recursos humanos es totalmente autónomo para poder hacer esto luego también tenemos el caso de la empresa esta que os contaba que hemos creado un producto de ayuda a estudios para centralizar todas esas peticiones y poner en valor también la ayuda que tienen por convenio colectivo que a lo mejor en otra empresa de ese sector no lo tendrían porque es un convenio propio de empresa podemos hablar de que hemos montado un gestor documental en el cual los empleados pueden subir facturas y esto lo montamos porque un cliente que tenemos proporciona un dinero X a los empleados cada año para que ellos puedan comprar lo que quieran un bolso de Luis Buitón o unas vacaciones en Cancún y el empleado lo que tiene que hacer es subir la factura recursos humanos la ve y la valida y hemos montado todo este proceso también hemos montado una plataforma de cero por así decirlo para una empresa del sector farmacéutico en la cual porque era la urgencia que ellos tenían más allá de la retribución flexible de los beneficios ellos lo que querían era una plataforma en la que ellos pudieran ellos tienen una serie de actividades que proporcionan dentro de la oficina actividades físicas que el empleado pueda ver esas actividades físicas que recursos humanos las crea y que están y que las hacen dentro de las oficinas en sus salas y que los empleados se puedan apuntar puedan ver las actividades puedan ver que tienen un fisio en la oficina y pedir cita con ese fisio y que luego toda esa información que en nuestra plataforma solicitan se vuelque a su outlook y se bloqueen las horas para que nadie pueda ponerle reuniones o agregarles citas de trabajo entonces bueno pues ¿cuáles son las tendencias? pues yo siempre digo que las tendencias van en función de lo que el cliente necesita y que es muy importante o sea la empresa necesita y que es muy importante escuchar a los colaboradores dentro de la empresa porque si todos los colaboradores te piden unas cosas y tú no se las das al final lo que va a pasar es que se van a ir a otra empresa y si por ejemplo eres una empresa que aboga porque todo esté digitalizado no tiene sentido que estés haciendo procesos a mano ¿no? como por ejemplo lo que os contaba del tema de las ayudas o por ejemplo con el tema del teletrabajo hemos desarrollado un módulo de trabajo para que los empleados puedan desde la propia plataforma en función de las políticas de teletrabajo que tenga la empresa seleccionar si quieren ir si quieren el modelo híbrido el presencial y demás y que luego eso esté ligado además a la política de compensación que tus beneficios varíen en función de si vas más a la oficina o menos entonces bueno si hay tendencias en cuanto a productos todas las empresas ahora mismo están abogando por el bienestar y todos los productos relacionados con la salud pero también las tendencias van en función de la rotación y de las necesidades que tenga cada cada empresa y tienes que tener un proveedor lo más importante es que el proveedor que tengas en esta materia te acompañe te acompañe en ese proceso evolutivo porque si no va a ser muy difícil para ti poder responder a las necesidades que tienen tus empleados fíjate que según te estoy escuchando más que las tendencias que las tendencias son lo que son y a veces se quedan en eso y no progresan a nada más lo interesante es conocer ese tipo de complementaridad que ofrecéis cuando os ponéis a trabajar con una empresa cliente todos los ejemplos que has dado de lo que habéis hecho de plataformas etcétera yo creo que se ayuda mucho y sobre todo a las personas que nos siguen a pensar oye qué planteamientos podemos adoptar para hacer una compensación de verdad adaptada a lo que nosotros necesitamos y a lo que nuestros empleados necesitan y cómo con todo ello podemos contribuir a generar esa marca empleador que estamos todos locos con ella y que es que además tenemos que construirla porque el talento pues es lo que es y es bueno exigente y tiene que serlo la empresa lo es con los objetivos de productividad y el empleado lo es con los objetivos que se enmarcan por dar esa productividad os doy las gracias porque bueno pues los tres nos habéis aterrizado mucho el tema yo me quedo con una idea o con dos y es que la palabra la palabra clave en la adopción de plataformas para la gestión de los planes de retribución flex es flexibilidad estamos hablando de planes de retribución flex pues flexibilidad y otra que a mí me gusta mucho que es la de la creatividad que también dice mucho a la hora de lograr ese match que estábamos comentando muchísimas gracias a los tres Alberto Arantxa y Carmen por vuestro tiempo por vuestro conocimiento y compartirlo generosamente y gracias a todos los que nos habéis seguido un abrazo y que tengáis un buen día todavía quedan dos para acabar la semana muchas gracias gracias un abrazo hasta luego chao chao chau chau Gracias.